Oiga, doctora, ¿qué mensaje le manda a las mujeres como la primera mujer presidenta, por favor? Pues que vamos a trabajar por ellas, que no llego sola, llegamos todas, y que es un símbolo muy importante y que voy a estar a la altura de todas las mujeres mexicanas. También sobre el tema del paquete de iniciativas que presentó el presidente hace meses, ¿cuál va a ser el proceso? Nacho Mier había dicho una cosa, después otra. ¿Cuál va a ser el proceso con este paquete, doctora? Sí, todavía no está definido. En posiciones que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Pero tiene que explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el parlamento, a través de un parlamento abierto, creo que es importante. Sí, ya no podemos platicar en su momento, no se va a afectar a nadie y mi opinión pues es que tiene que abrirse un proceso para que se conozca bien. Doctora, ¿cómo se han llevado a cabo las reuniones hoy con Saldívar, Altagracia? Sí, con Altagracia, como ustedes saben, hemos estado trabajando este programa de desarrollo regional y relocalización de empresas, entonces lo estamos fortaleciendo. Han venido varios empresarios también interesados en platicar conmigo y vino BlackRock México a hablar y hay otros que quieren hablar con nosotros y vamos a hablar con la próxima semana. También en la mañana estuvimos hablando por tener como con mandatarios, con representantes del Banco Mundial, representantes del Fondo Mundial. Bueno, también con él estamos evaluando el tema de la reforma judicial, como es, y algunos otros planteamientos que vamos a hacer. ¿Cuál será el enlace en este tema, doctora? Bueno, varios van a hacer los enlaces, no solamente él, pero estamos trabajando con él. Doctora, ¿cuándo podríamos conocer un poco más de quién será su gabinete? ¿Cuáles serán algunos otros de los nombramientos? Ya en su momento se los vamos a dar a conocer. ¿Nos va a invitar a algún día hacia su casa de transición? ¿Nos va a invitar a ver? Sí, ya estamos preparando para que puedan ustedes tener un espacio para que podamos recibirlos. Como es una zona habitacional, pues no queremos molestar a la gente. ¿Va a ser mañanero de la conferencia? ¿Y el presidente cuándo se va a reunir finalmente? Probablemente. ¿Y si las va a hacer a qué hora? ¿El lunes? El lunes probablemente nos reunamos ya con el presidente. Gracias. ¿Emosionado? Uy, sí, emocionadísima. Oiga, doctora, ¿nos va a leer el mensaje, nos va a compartir el mensaje que le mandó el presidente? Sí, ya ven que lo dije hoy en la mañana que... Alguéntenos un poquito. Pues yo espero que lo lea él. Si ya no lo lee el día de mañana, ya se los lea. Nos indica. Muy emocionante, muy emotivo. Muy hermoso. Doctora, casi 36 millones de votos. Sí, estoy emocionada y además muy agradecida y decirles que con mucha responsabilidad no les vaya a perder. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.